de tener estas pláticas y de que estaba pasando. Sí, claro, totalmente. De hecho, si no hubieran sido lentejas, si hubieran sido frijoles o arroz, algo hubiera sido, pero lo íbamos a tener así. Es que el problema no es que pueden haber sido piedras. ¡Piedras, pesas! De la jugada que estaban haciendo, ¿no? A mí me parece traicionera y sucia. No sé, para ti si jugar así es lo más correcto. George, te repito, era un juego, nada personal. Nada personal, hermano. Es un juego que demuestra como eres como persona. Es un juego. Exactamente. No, no creo que eso. O sea, que no hace juego, hace trampa jugando monoporio, ludo, fútbol, hace trampa, porque es un juego también. Son huevos, ¿no? Hermano, ¿qué te puedo decir? Te vuelvo a repetir. Eran estrategias no solamente mías, sino de ser cinco participantes y al final, pues, tú no entraste en esos seis. Perdón, hermano. ¿A qué te refieres al decirle que él no entró en esos seis? En la estrategia que teníamos, los seis. ¿Tú escogiste a esos miembros? No, se fue dando, se fue dando. Y no entraste no porque no quisiéramos, sino porque tú tenías ahí algo más con otra persona. Exactamente, pero repetí eso a estar haciendo trampa. Y lo que tú dices que tú con otra persona tampoco fue trampa ni nada, ni fue planificado, ni por conveniencia de nada, sino porque se dieron las cosas así. Pero honestamente, honestamente, es muy diferente hacer algo a traición. ¿Tú es lo que quieres decir? No, 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 no Gracias.